Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos, terminamos hoy la serie que hemos desarrollado a lo largo de todo el mes de agosto sobre la salud matrimonial, hablando sobre cuidar la espiritualidad del matrimonio. La espiritualidad tiene mucho que ver con el equilibrio y la salud de la pareja. El director del programa, José Pablo Sánchez, va a hablar sobre este tema con nuestros invitados que nos han acompañado en estos capítulos anteriores. Ellos son Eduardo Bracier, pastor evangélico, y su esposa Esther Martínez, psicóloga y terapeuta. Pero antes queremos lanzar una pregunta que podéis responder en nuestras redes sociales y es la siguiente. ¿Qué hábito tenéis como pareja que mejore vuestra vida espiritual? Hola Esther, hola Eduardo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola José Pablo. Hola Bení. Es el último programa que estáis con nosotros y queremos saber qué estáis preparando. Sabemos que tenéis algo ahí cocinando o algo. Estamos escribiendo un nuevo libro que será una especie de manual también para terapia de pareja con Víctor Mirón y Sescaplan Agumá de familia a familia. Ellos trabajan también muchísimo ayudando a parejas cristianas y parejas de todo tipo, cristianas de todas las creencias y que estamos intentando que sea pues un poco como hasta ahora hemos hecho. Una parte más psicológica del tema, una parte más teológica y ellos aportarán la parte más práctica. Pues pinta muy bien. Pues sí, yo tengo ganas ya de leerlo. Si os parece, nos sentamos y hablamos acerca de lo que ya nos ha comentado Bení, que tiene que ver con la vida espiritual de la pareja, del matrimonio. La verdad es que vivimos en una sociedad materialista donde la fe, lo religioso se ve como algo obsoleto. Pero Esther, tú como psicóloga y terapeuta, ¿qué te parece que se desatienda este área de la personalidad que es la vida espiritual? Sí, creo que más que nunca somos conscientes de que el ser humano y por extensión la pareja, porque es dos seres humanos unidos, tienen tres vasos muy importantes que cuidar. Y tres vasos, hemos hablado del cuerpo, hemos hablado de la mente en estos, en estos programas, pero hay uno que quizá cubriría los otros dos de manera muy importante, que sería la cuestión espiritual. El ser humano es un ser espiritual por definición y como decía San Agustín, creo que era, tiene una especie de vacío dentro con la forma de Dios y que sólo puede llenar Dios. Por lo tanto, cuando dejamos la parte espiritual, dejamos a Dios, abandonamos, lo sacamos de nuestras vidas, la pareja tiene que buscar otros dioses con minúscula, dioses para llenar esos vacíos. Lo que es, ¿verdad? Y una de las peores cosas de nuestro tiempo, yo creo, es el Dios en cuanto al propio yo, el yo. Yo creo que hemos sustituido a Dios por yo, mí, me, conmigo y sí que da algo para mí, dando lugar pues al narcisismo, al individualismo, al egoísmo, en una palabra, que puede complicar muchísimo la vida de los cónyuges. Me gusta el texto, cordón de tres dobleces, no se rompe fácil. Los que estáis puestos en la Biblia sabéis que se refiere a que el matrimonio con el Señor tiene una capacidad de subsistir que sin él es muy difícil. Pero hablo para los cristianos en particular. Dice, cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Es decir, no dice no se rompe nunca. Entonces hemos de cuidar mucho el tercer cordel, tenerlo muy presente en nuestra vida para no hacernos otros dioses ajenos. Sí, ese tercer cordel es Dios, tal como se reveló en Jesucristo y en su palabra. Pero hoy en día también hay un movimiento de que prácticamente cualquier expresión de espiritualidad nos vale y que de alguna forma da igual que sea el Dios revelado en la Biblia o incluso ponernos en un extremo, hasta Satanás. ¿Da igual el Dios que sea el que nos mueva esa vida espiritual? Si ponemos dentro del término espiritualidad y equilibrio emocional, si ponemos dentro de este término la idea de tranquilidad, de paz, de sentido de bienestar, reposo, pues entonces sí hay muchas cosas que se puede hacer. No obstante, aquí estamos haciendo referencia a espiritualidad cristiana, o sea, espiritualidad bíblica y por lo tanto el mismo término implica que el satanismo no entre dentro de esto. La Biblia nos habla de una forma muy clara que todo espiritismo es territorio prohibido. ¿Y qué consejo nos da la propia palabra de Dios para desarrollar esa área espiritual, esa dinámica espiritual del ser humano? Permíteme leer un versículo de Josué. Josué es un hombre que recibió un encargo de tremenda importancia porque iba a ser el sucesor de Moisés, el gran líder del pueblo de Israel que llevó el pueblo de Israel fuera de la esclavitud de Egipto, el gran legislador. Y entonces, esto es lo que Dios le dijo. Moisés había dicho a los padres que tienen que enseñar a sus hijos las cosas. de Dios en el camino y en casa, por la noche y por la mañana, o sea, en cada momento. Y quizás uno de los versículos que nos llama tanto la atención en los salmos. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Quizás una de las cosas que tantos de nosotros no hacemos es precisamente eso. Estar quietos, parados, estar quietos. Y como dice el Señor, y conocer que yo soy Dios. Que tenemos que ir escuchándole, meditar en él, meditar en su palabra. Coger un versículo y dar vueltas y vueltas en nuestra mente. ¿Y hay alguna otra herramienta, algún otro elemento que podríamos tener en cuenta, que podríamos usar para desarrollar esta dimensión espiritual? Hay miles de herramientas que podríamos decir, pero vamos a pensar en cinco muy rápidamente. La primera es la que ha dicho Eduardo. Buscar un tiempo y un lugar y que nadie nos quite ese tiempo y ese lugar con Dios. Porque es donde encontraremos la fuerza para vivir. Por lo tanto, la primera herramienta, la que ha dicho él, buscar a Dios en nuestro matrimonio y no soltarlo. La segunda es pensar en los demás. Pensar en los demás. El matrimonio, como decíamos, son círculos concéntricos, pero tenemos muchos concéntricos alrededor. Son herramientas para que nuestra vida espiritual mejore cuando pensamos en los demás. Pensamos en amar a los demás, en servir a los demás. Es un ejemplo clarísimo el de Cristo. Y nos dice, ama al prójimo, como a ti mismo, pero ama al prójimo también. El tercero sería, creo que es muy importante, arrancar las raíces de amargura. Raíces de amargura, todos venimos con mochilas al matrimonio. Y a veces esas mochilas van muy llenas de dolor, de traumas. Es importante hacer limpieza. A veces podemos hacerlo solos o con consejeros bíblicos o con profesionales. Pero ir al matrimonio sin cargas que, en un sentido, interfieran en la relación con el otro. Otra cosa sería quitarnos la ira. La ira, el enfado, las malas palabras. Se ha dicho que la casa es el lugar más peligroso de la tierra después de los campos de concentración. Es una frase muy potente. No es verdad para un porcentaje muy alto de personas, pero sí es verdad para algunos. A veces, cuando una llave entra en la cerradura de la casa, hay niños que se esconden por miedo o madres asustadas o hombres asustados. Por lo tanto, la vida espiritual también tiene que ver con esto. Dice el apóstol Pablo, quitando toda ira. Es como desvestirnos. Quitarnos la ira, quitarnos las malas palabras, la crítica. Y vestirnos, vestirnos. Vestirnos de algo muy importante. Y esta sería la quinta. Vestirnos de benignidad. Benignidad es un término poco usado, pero si vamos a Primera de Corintios 13, cuando dice los calificativos del amor, el primero que menciona es el amor es benigno. Bueno, escuché yo una frase una vez que dice, el matrimonio que ora unido permanece unido. ¿Qué os parece? Me parece muy bien. No es una frase que encontramos en la Biblia, pero evidentemente es una realidad. De que si la pareja tiene la confianza mutua para acercarse al mismo Dios juntos y orar juntos, entonces está ligándose el uno al otro. Y especialmente si los dos, además de orar, tienen la Biblia abierta y están diciendo, Señor, háblanos, ayúdanos a escucharte, que también es otra manera de mantenerse unidos. Citando el texto a través de Eclesiastes, de que un cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Hay momentos en la relación de pareja en que a lo mejor uno está fenomenal y todo fluye bien y horas y tienes esta interrelación espiritual, comunión fenomenal, todo muy bien. Pero hay otros en que a lo mejor puede haber frustración, puede haber enfado, puede haber situaciones donde la oración ya no es tan fácil. ¿Qué consejo daríais a un matrimonio que está justo en una de esas etapas en que se ha enfriado esa relación espiritual? Cuando se enfría la relación de uno con el Señor y el otro está bien, que es el caso que estás planteando, creo que el que está bien debe tener mucha misericordia. En el sentido de que todo ser humano tiene derecho a tener heridas en el alma, todo ser humano tiene derecho a pasar por tiempos en los que incluso, voy a decir una cosa dura, pero se enfade con Dios y diga, Dios, ¿por qué? Entonces, tenemos que tener mucha misericordia, mucha mansedumbre en esos casos y la misericordia es acercarnos al otro bajando hasta donde está el otro, no desde el pedestal. Entonces, esa sería la recomendación. ¿Querías decir algo? Sí, quería leer un versículo en Isaías. Adelante. Isaías 50, versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Efectivamente, a veces podemos pasar por periodos muy negros, muy difíciles. Pero si podemos hacer esto, Isaías 50, 10, confiar en el Señor y apoyarnos en Él. Y una de las maneras de apoyarnos en Él es precisamente en su palabra. Que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y así podemos ir apoyándonos en Él, aun en momentos de gran oscuridad. Lo garantizo. Hay otro texto, si me permites, que como psicólogo a veces lo utilizo porque cuando te viene una persona muy abatida, muy abatida, me acuerdo del texto de un salmo que dice ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, lo que dice Eduardo, buscar en el Señor la fuerza. Y a veces podemos leer y a veces incluso no podemos leer. Y a lo mejor solo nos queda el hálito para alabarle. Por lo tanto, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pues muchas gracias Eduardo, Esther, por acompañarnos y poder sembrar todas estas ideas, pensamientos, consejos que seguro serán de ánimo para nuestra audiencia. Que Dios os bendiga. Muchas gracias. Y hasta aquí la serie que os hemos ofrecido sobre matrimonios saludables. Muchas gracias por haber acompañado durante todos estos domingos. Tenemos un libro para sortear para todos aquellos que formáis parte del Club de Amigos. Este titulado Construir puentes, la apologética cristiana eficaz. Un libro de Alistair McGrath que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Andamio. Muchas gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides. ¡Tú vales mucho para Dios! ¡Gracias!